De 10 a 15 accidentes motociclísticos pequeños, medianos o fatales se están suscitando en la capital hondureña. En Tegucigalpico, Mayagüela, estadísticas policiales y hospitalarias indican que entre las 5 y 8 de la mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la noche son las horas en las que se presenta el mayor número de accidentes. Y en esta estadística sangrenta se encuentra el incremento de los piques o carreras clandestinas realizadas en su mayoría en el Boulevard Suyapa y Anillo Periférico a la altura de las uvas. Desde las 9 de la noche, los conductores empiezan a llegar con sus motocicletas y se realizan las competencias apostadas. Billete que en caso de accidente no ajustará para los gastos médicos hospitalarios, reparar la motocicleta o en su defecto, comprar un ataúd y el resto de gastos fúnebres. En los noticieros HCH y en la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, constantemente se realizan llamados para que los motociclistas utilicen cascos de seguridad, pero de buena calidad, a fin de tener probabilidad de sobrevivir en caso de accidentes. La ley de tránsito decreto 205-2005 establece en su artículo 99-21 el uso del casco para los motorizados que se desplazan en vehículos de dos ruedas, ¿verdad? Así se le hace también el llamado a la conciencia pues para que no tengamos que lamentar las vidas en accidentes de tránsito. Según la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, se están presentando irregularidades con los conductores que en lugares prohibidos realizan piques, pues se ha detectado licencias vencidas, algunas motos que no tienen espejos retrovisores y llantas que no se encuentran en buenas condiciones. Jóvenes de ambos sexos entre los 18 y 28 años siguen ingresando con múltiples quebraduras, lesiones cerebrales, pérdida de ojos o miembros de sus cuerpos cercenados. Responsables familiares, amigos, autoridad policial y HCH advierten del peligro de conducir en estado de ebriedad y a alta velocidad. En los piques los motociclistas alcanzan velocidades de 190, 220, 250 o más kilómetros por hora. Cada vez se hace más necesaria la creación de un circuito cerrado en donde se realicen las carreras, pero en forma organizada y supervisada, con presencia de paramédicos y ambulancia, graderías, seguridad y sistema de iluminación efectivo, ya que es un hecho real que existen miles de aficionados a las carreras de motocicletas. Recordemos que la ley de tránsito lo establece en el artículo 98.6 que es prohibido utilizar las vías públicas para este tipo de actividades. Sin más, la Dirección Nacional de Tránsito no está alejado de aplicar una sanción. Siempre hay conductores que siguen realizando este tipo de actividades imprudentes en el cual dañan y hacen escándalos públicos porque hay muchos ciudadanos que no les gusta y no les llama la atención que estas personas realicen este tipo de actividades. Al final, la responsabilidad de conducir en forma responsable la motocicleta corresponde al conductor. Con el pésimo estado de algunas calles y anillos periféricos, un pequeño bache o desnivel puede provocar la muerte de la persona que gusta de los piques o, en su defecto, la muerte de otro conductor o, inclusive, peatón. Prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.